La riqueza muy grande que usted va a tener va a ser en la historia, en la humanidad, en el respeto por lo que está sucediendo. Sí, hay una necesidad muy grande, emocional, física, social, de todo tipo. Creo que merecemos respeto a todos los que usted trabaja con mucho respeto por el pueblo, tomando buenas decisiones. Usted tiene aquí como ayudando de trabajo. Si lo sabe manejar, va a ser cosa chingona. Así me gusta. Así va a ser. Así va a ser. Para la historia, para su victoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.